Es esto, bueno acá es donde se filmó mi pobre angelito En las Torres Gemelas aproximadamente 50.000 personas por día entraban y salían de las torres Y la cifra que tira Google que supuestamente hay de muertos acá es de 2.600 Buenas, buenas, buenas Arrancamos para Nueva York como lo dijimos ayer Acá está toda la tropa Estamos todos dormidos Ninguno está en condiciones de salir filmado Pero bueno, no importa ¿Cuántas horas tenemos en Nueva York más o menos? Tres o cuatro horas aproximadamente Depende de la pata que pongamos Ya les vamos a contar dónde vamos a estar durmiendo Y les vamos a mostrar absolutamente todo lo que podamos en un día y medio Así que quédense viendo este nuevo vlog de Nueva York Chau Estamos pasando por un puente abajo del agua No son muchos los puentes que hay subfluviales Este es uno Túneles con fluviales De 90 Arranca toda la caminata Miren dónde estamos Vamos a hacer zoom El hotel está acá Y ahí está Central Park Vamos a caminar todo para arriba Ven, tenemos para recorrer el Spice El Times Square Trump Tower Empire State Lo ven ahí abajo Ahí está el Empire State Y muchos lugares más La Estatua de la Libertad Si no me equivoco ¿Dónde está la Estatua de la Libertad acá? Acá está Bueno, está arrancando Es esto Bueno, acá es donde se filmó mi pobre Angelito La película Acá van a ver qué es Sorry ¿Está cerrado? Sí, sí Oh ¿También una foto? Sí, está cerrado Ok, está cerrado Acá se filmó mi pobre Angelito Esto que ven acá Es una iglesia Muy conocida St. Thomas Church Súper conocida Emblemática Acá en Nueva York Miren qué hermosa Qué grande Imponente Imponente Esto que ven acá Es el Rockefeller Center Y Es muy conocido Que le pusieron Barri y Joven Ahí Acá tenemos Una de las iglesias Para hacer la foto con carga Seis minutos más tarde Una de las iglesias Como les mostraba Recontra Recontra Conocida acá Rockefeller Center ¿Ligamos? Vamos Vamos Estamos Allá está One World Donde estaban las Torres Gemelas Y seguimos caminando Por la ciudad Hermosa De New York Una cosa de loco Quinta de avenida Donde están las grandes marcas Y tenemos en la calle También vendiendo Ambulantes De las grandes marcas Tremendo Hermoso Todo Con estos cintos Réplicas de Gucci Carteras Todo Todas las grandes marcas ¿Cuál es el precio de esto? $30 Bueno El mundo de las réplicas Grandes marcas Conviven con manteros Levantan toys Y las pican en 10 minutos Seguimos Yendo a Times Square Les quiero mostrar Times Square Así que no se me vayan Quédense Está tremendo la ciudad Miren qué divino Qué belleza Así que a esperar Lo mejor Esto que vemos acá ¿Qué es esto que vemos acá? ¿Qué es esto que vemos acá? Biblioteca pública De Nueva York De Nueva York Donde se filmó la película El quinto del mundo 2012 El que roban el No, que viene en la ola Ah, bien ¿Te parece? No sabe Habremos sin saber Ahí viene Fabito Habremos sin saber Llegamos Disfrutando Ya estamos llegando Al Times Square Un poco más adelante La verdad Está recontra fresco Muy fresco Y muy muy fresco Fresco Lleva a ser 6 grados 5 grados Aproximo Bueno, miren dónde entré Una casa de antigüedades Donde va a tomar un poquito Filmar Porque hay muchas cosas locas O sea, hay rarezas De todo tipo Miren la cantidad de arañas Él es el dueño ¿You are the owner, no? Sí Él es el dueño Qué increíble Me dejó filmar Todo No, no Es hermoso La cantidad de cosas Que tiene Por donde miremos Hay antigüedades Y arte Todo cuidado ¿Cuánto? 150 mil Preguntale ¿Qué es lo más caro De la tienda? No, increíble Sí, ahora Acá podemos ver Desde otra perspectiva El Empire State Enorme Bueno, sigamos Que nos están esperando Los chicos Sigamos, llegamos Sigamos, sigamos ¿Son cómodas? ¿Qué? ¿Para el COVID? Están bárbaras, boludo Yo me llevo una ¿Esto se puede usar por el COVID? Sí ¿Y si es para eso, boludo? No ¿Eh? Tenían eso La zapata del avión ¿No puede más? No, mira Mira Precio por todas, dale Vamos Bueno, no pudimos entrar acá Estamos viendo si encontramos un manager Para poder subir a esto Vamos a probar Bueno, no podemos subir Mandamos un mail A ver si nos dejan Hay todas escaleras ahí Increíble Ahora vamos a ir a verlo La lástima No haber podido subir Pero bueno Son cosas que suceden Cuando no tomas cautela Y no te sacas antes los tickets Para poder subir estas atracciones No había ni siquiera para mañana Recién a las 8 o 10 de la noche Vamos a ver qué onda eso de enfrente Y fuck, man No Ese fue uno de los lugares Donde estaba uno de los cimientos De las Torres Gemelas Que mostré recién Mostré a Pablito Y vamos a ir a ver el otro Que hay algo particular En este lugar Que muchas veces van a ver Que hay puestas banderitas Flores Rosas Y ahora les voy a mostrar una Está en el segundo lugar Que es este de acá Donde la verdad Que es conmovedor Y te pone hasta la piel de gallina Ver una En el nombre de una de las personas Que murieron acá Ver las flores Por ejemplo acá Por ejemplo acá con la bandera Mirá con una foto Que en paz descanse Y así es el lugar Que digo en las Torres Gemelas Y nos vamos a ir a la ciudad de Chinatown En las Torres Gemelas aproximadamente Leímos recién en Google Que unas 50.000 personas por día Entraban y salían de las torres Andaban a los alrededores Y la cifra que tira Google Que supuestamente hay de muertos Acá Es de 2.600 Es decir No se sabe si es verdad Si es mentira Pero es muchísimo menor Que la que La que supuestamente Hay Nicolás Que te provoca Emoción Emoción Lo mismo digo Una emoción y nostalgia Vos no se volví a jugar Decime veíamos a una persona Decían ¿Lo conoces? No Pero Increíble Estar acá Increíble Dice que lo prepararon Para que haga esto Que te haga reflexionar O venir a rezar Que lugar Por favor Esto está pegado Enfrente De lo que eran las torres Que lugar Cafecito De por medio Nos vamos hasta Wall Street Y de ahí A Chinatown Quédense con nosotros Miren que hermoso Con el atardecer Atrás de los edificios Acá también Se ve el sol Y donde no hay sol Está helado Ven como les mostraba A la gente Se sienta Le toca las bolas Al toro Y esa es la foto Típica de acá Acá con las bolas Al toro Uy allá se están subiendo Al toro Se picó todo Se subieron al toro Esa es la foto Esa es la foto Mirá Subió al toro Demenda Suboco ¿Cómo, man? Hola, Nico ¿Qué onda, man? Por favor Miren Los faceros Que está este tipo Date cuenta Miren las canalitas Que tiene acá No, no Estás trotado All natural All natural All natural All natural ¿Qué onda, cómo andan? Bueno, querían ver La estatua de la libertad La vamos a ver Desde lejos Allá en la loma El culo Allá atrás Pero es lo más cerca Que vamos a estar hoy Porque vinimos por un día A Nueva York ¿Dónde está la estatua de la libertad? Modino, ¿qué tenés acá? ¿Qué te pasa? Perdiste la cosecha, boludo Sáqueme dos litros de sangre Y póngaselo a Modino Donación de sangre para Modino Donación de sangre para Modino A ver, acá, acá, acá Bueno, era esta la estatua Que quería ver Garga, Pachi, Emi Y ustedes pidieron verla Así que allá está La estatua de la libertad Nos fuimos, Chiri Cuau, también perdí la cosecha ¿Qué es lo que? Acá tenemos una iglesia Con un cementerio No sé si vieron Ahí hay un cementerio Que no se puede ingresar Pero todo un cementerio Que hay eterno ¿El cementerio qué es? Es la iglesia de la Trinidad Trinity Church Trinity Church Miren la iglesia de la Trinidad Estamos camino a Chinatown Así que sigan disfrutando El viaje con nosotros Modino está cansado Le vean las piernas Está necesitando un peludo Así como ese Y acá estamos En que llegamos a Chinatown Y no, a Chinatown Tenemos Wall Street Que es la calle Wall Street Ahí lo pueden ver Bien enfrente De la iglesia de la Trinidad Trinity Church Wall Street es El distrito financiero Ya lo dije Y esta calle Bueno, es conocida Porque es la calle Del distrito financiero Acá donde operan en bolsa Fue la famosa película Si no la vieron El logo de Wall Street Les va a encantar Este es el lugar Donde explotó la bolsa Las acciones Y Tutti Ahí estamos Caminando No fuimos todavía A Chinatown Venimos del distrito financiero Y vamos a estar ahora Pasando por el puente De Brooklyn Que es el que ven allá Todo ese puente Todo ese puente Lo vamos a cruzar Caminando con Ali Y con Pachi Que es el que une Manhattan Con Brooklyn ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Te dije correcto? Estamos de acuerdo Vamos caminando Allí podemos cruzar caminando Acompáñennos Que creo que va a estar buenísimo Lo que vamos a hacer ahora Para cruzar el puente de Brooklyn Porque lo vamos a cruzar Antes de la Chinatown Lo que venimos demorando Vamos a agarrar una bici Los tres Y cruzar ¿Cuánto vale una bici, Ale? Al topo rock 15 el día 15 el día Y va a salir un poquito menos Las horas Así que vamos a alquilar una bici Y le vamos a meter Alquilarla por una hora Máximo Dos No, no Y te va a decir cuál pick up Tocá y te dice cuál sacar Vamos cruzando Puente de Brooklyn En bici Miren La ocurrencia de cruzarlo caminando No Lo señaló de cruzar en bici Voy a filmar un poco con el celu Y luego Sigo filmando con la GoPro ¿Van que es la movie? ¡No! Pasando por debajo Del puente Encontrarás Un amigo Un hermano En la ciudad Looking back To New York New York Bueno, bueno, bueno Increíble vista de la ciudad Desde el hermoso Puente de Brooklyn Podemos buscar un poco de información Después de ese puente A ver Qué fue lo que pasó acá Cuando se hizo Miren Es un candado El candado del amor El candado del amor A conocer Brooklyn Bueno, esto es Brooklyn Brooklyn Bride Estamos pasando acá Para la city de Brooklyn No creo que recorramos mucho Porque estamos muertos Vamos a volver Para llegar a Times Square Nada más Pero miren que bello ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué lindo es viajar! ¡Qué hermoso! Este viaje Guarda adelante Mirá como que llevan a Nelly ¡Uf! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Corería Tenemos tiendas de cosas Masajes en los pies Acá tenemos una tienda De cosas chinas O sea, todo es chino Tipo, hasta la tienda es china Todo es chino, todo es chino Miren Bueno, vamos a seguir chusmeando Miren allá lo que es eso Increíble Se me apagaba la cámara Se me apaga la una Las dos Las tres ¡Chau! Superhero Can I be your superhero 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 Can I be your superhero 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 Superhero